Música Estamos haciendo una producción de fotos para la revista Brando para la etapa de la revista Es un especial por las olimpíadas es una serie de deportistas que venimos haciendo Hoy lo que hicimos fue a Gago pero es en el marco de un conjunto de deportistas que ya veníamos haciendo otras producciones y la idea es hacer una etapa en conjunto, juntándolos tratamos de hacer situaciones deportivas pero mezcladas con situaciones urbanas Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.